Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejen y estamos en un nuevo episodio de Coral Island ni más ni menos en el episodio número 2 y deciros, esto se está jugando en directo por si queréis continuar la serie en directo pues tenéis toda la información abajo en la descripción tanto el Twitch como el canal de Discord en el cual se van publicando los directos, los horarios, los vídeos y todo es totalmente gratuito todo eso, así que si dais un like o suscribís y hacéis lo de los links pues agradece un montón, la verdad, a vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito y si os mola el contenido del canal y queréis apoyar el canal, es una forma muy guay de apoyarlo y que a mí me ayuda un montón a seguir y me motiva, vaya así que sin más dilación, en cuanto que cargue la partidita, pues continuamos por donde lo dejamos ayer, exactamente, vaya ayer, bueno, para mí ayer, para vosotros, los que lo estéis viendo desde YouTube pues eran unos cuantos días, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? recordad, toda la serie va a estar en una lista de reproducción así que no vais a tener ninguna pérdida si estás viendo este segundo episodio y no sabes cómo ha llegado a este canal pues lo dicho, hay una lista de reproducción en la cual te vas a encontrar el primero y si no, te vas a vídeos y en unos días atrás tiene que estar lo que viene siendo el primer episodio y no sé por qué tarda tanto este juego en cargar ayer no tardó nada en iniciar, ahora ha tardado un poco más es segundo me ha dado un poco de volumen vale, podemos ver la tele lo que hicimos en el primer episodio es reformar la casa ahora ya sí que podemos ir decorándola y haciendo cositas ¿vale? cómo se agricultó previsión del tiempo, etcétera, etcétera esto ya lo hicimos vamos a hacer lo del punto de maestría que lo hicimos ayer, pero claro, yo ya no guardé entonces vamos a hacer este cogimos que demonios de la velocidad ¿vale? aumenta la velocidad al sprint yo creo que este es el que mejor no va a venir o recolección de alimentos doble probabilidad de recolectar el doble de alimentos no da lo mismo si, lo vamos a tener que desbloquear todo así que bueno, poquito a poco vale cosecha tu primer cultivo que no sé cuánto nos queda por cosechar y nos quedaban 11 personitas por conocer vale ahora se supone que somos un poquito más rápido otra vez está lloviendo me mola que llueva porque así no tengo que estar regando hola, legend busco una forma de pasar el tiempo o tal vez quieres ganar algo de dinero esta mientras esperas a que tu cultivo crezca no te preocupes ven a hacerme una visita a Eleanor y a mi choza del pescador tenemos regalos de bienvenidas perfectos para ti Sunny y Eleanor tenemos que ir allí recompensas visita la choza ostras esto será para cazar bichos vale pues vamos a ver dónde está la choza esa y a ver qué horarios tienen la choza del pescador supongo que será esta que ya fuimos la choza del pescador abre de 9 a 5 guay que te lo ponga ahí así que nos vamos a ir para allá vamos a gastar hoy la energía en eso y tenemos que conocer a estos dos ¿no? a los dos que están aquí por ejemplo a Eleanor y a Sammy que no los conocemos así que hoy va a ser el día de conocerlos y la verdad es que me está encantando el juego a Jedi Her de jugar porque cerramos directo y todo eso pero me quedé con me quedé con muchísimas ganas de continuar jugando se puede coger un montón de cosas vamos a ver si hemos hablado con ella Valentina hola Granjero Legend buena buen buen conocerte también vale encantada de conocerte o algo de eso será ¿no? soy Valentina ya está mmm si es realmente divertido aquí ves a volar cometas y construy un muñeco de nieve en invierno vale pues ya una más que conocemos un pequeño debate que se está abriendo ah mira esta es la juez Ross que sigue sin hablarnos no sé por qué es una si esa que que si es una copia de Stardew Valley vale mucha gente lo está criticando porque es una copia de Stardew Valley porque copia muchas mecánicas de Stardew Valley vamos a ver yo que sé si has jugado mucho tiempo a Stardew Valley si te recordará a Stardew Valley pero si no has jugado mucho a Stardew Valley no te preocupes que vas a poder jugarlo y y no te va a sonar ningún juego es verdad que tiene mecánica de lo que es el género porque todo el género en sí es así siempre así que tampoco no es de una cosa rara sabes eh inspeccionar un cubo cualquiera vale esto también se puede coger no estoy haciendo un poco de tiempo mientras que se va abriendo esto el otro día me quedé con ganas de darle una patada a eso pero no parece ser que no se puede jugar y lo he dicho que hay mucho debate de que si el juego es una copia etcétera etcétera de lo que viene siendo Stardew Valley pero yo no lo creo es verdad que copia muchas mecánicas eh es verdad que también tiene yo que sé mmm los meses son iguales eh en plan las estaciones son iguales eh después tema de de tiene cositas nuevas vale por ejemplo lo de la pesca también es muy parecido yo que sé tiene cositas nuevas como por ejemplo que se pueden cazar bichos eh no sé todavía no he visto minas no he visto nada de eso vamos a seguir descubriendo pero la gente lo está poniendo de que es una copia pero bueno vamos a darle una oportunidad eh a mi me gusta Stardew Valley la verdad me gusta muchísimo os habla una persona que tiene 600 horas en Stardew Valley que no es que haya jugado una partidita así rápida y listo y la verdad es que me mola este juego también y no no sé puedo jugar los dos y perfectamente se puede jugar los dos aunque diga digan que es una copia vale le he dicho al alcalde que no creía que nadie quisiese quisiese venir a la isla hasta que no nos libera eh librásemos de esas manchas de alquitrán de la playa que ah vale que alquitrán lo que vimos ayer oscuro dentro del mar es alquitrán vale eh de la playa pero lo has eh lo has demostrado que me equivocaba seguro que me encajas estupendamente en nuestra comunidad vale algo más si tienes razón esta isla ya no es la que era las cosas están no sé lo que quería decir pero eh esto hasta las 9 no va a abrir vamos a esperar a ver si sale Sammy y podemos comprar ya la caña bueno nada más entrar se supone que nos van a dar la caña y la cosa esta para cazar bichos no le faltan detallitos por ejemplo esto debería de verse bien vale debería de verse nítido ya lo comenté en el primer episodio pero bueno lo vuelvo a decir porque es que cada vez que lo veo me da rabia que un juego que se ve espectacular tenga esos fallos a ver vamos a hablar con este hombre este hombre es de la tienda no es Sam los cerezos junto al lago están volviendo a florecer lo que significa que ha llegado el momento del año en el que nos reunimos alrededor de él para hacer una barbacoa creo que Emily y yo llevaremos a Celga Emily también es una de las que aparecen en Stardew igual que Sam igual que allí vimos al día también vale si has jugado mucho a Stardew si te suenan pero si no has jugado mucho o no has jugado Stardew este juego te merece muchísimo la pena también porque tiene un montón de contenido seguramente y es porque este canal pues nosotros hemos jugado muchísimo entonces no recuerda ello pero no sé está bien yo creo creo que Emily y yo llevaremos a Celga fresca al festival si unas a Celgas me parece bien por favor déjame entrar ¿qué? Sunny ¿nos podemos hacerle no podemos hacerle eso a alguien que acaba de llegar? podría copiarse si le damos las dos cosas a la vez venga tú dámela vale entonces empezaremos con la pesca ¿a quién no le gusta pescar? quizás no sería tan mala idea pues sí a ver si ganamos un poco de dinero que llevamos un llevamos estos días sin poder ganar dinero hola por fin una cara nueva Legend Jim Lenin está aquí Jim es un placer conocerte Jim ostras ah es ser cocinero vale me alegra conocerte por fin ven toma asiento justo estábamos hablando de tus regalos de bienvenida venga vamos a ver lo que nos da no no pasa nada si prefieres quedarte bien hay que mantener las piernas fornidas jejeje hablando de músculos tengo el entrenamiento perfecto para ti cazar bichos siéntate siéntate no me han convencido eso a mí dime ¿cómo te va la vida en la granja? no hay nada que me resista no hay nada que se me resista a veces puede hacerse pesado aún no puedo asegurarlo jeje así me gusta joven y resiliente me recuerdas un montón a mí bueno si tú lo dices zanja zanja el debate por nosotros ¿qué actividad es mejor? pesca o pasar un rato divertido emocionante cazando bichos ostras hombre yo creo que cazar bichos es más divertido que está pescando ¿no? mi mujer la mariquita competitiva suspiros es más relajante cazar bichos sí que suena apasionante odio tener que deciros pero prefiero colocar azulejos es más relajante ¿qué digo? es más relajante cazar bichos sí que me suena apasionante menos mal parece que por fin he encontrado a alguien con quien hablar de bichos bueno en cualquier caso este es nuestro regalo de bienvenida para ti una caña de pescar y una red para cazar bichos vale tenemos el inventario muy chico y encima si nos dan muchas herramientas pues vamos a ver a donde llevamos nosotros lo que viene siendo las herramientas puede vender lo que atrape o donarlo al museo ostras ¿al museo? tiene pinta de que lo necesitarán ostras buena suerte ¿el museo será como el centro comunitario de Stardium? no lo sé pues entonces aquí ¿qué se puede comprar? batido de coco red mejorada caña mejorada ok vamos a hablar con él por si no nos hemos presentado yo creo que sí le he dicho a Oliver que tenga cuidado cerca de la hora no quiero que ocurra ningún accidente todo eso lo dice gritando estaba en mayúscula vale por aquí no hay nadie pues vamos a coger lo que viene siendo la recompensa ¿no? ¿por qué? ¿tengo el inventario lleno? ¿o qué? seguramente ¿no? es porque tengo el inventario lleno ¿no? ah no así la tenemos ya vamos a poner esto por aquí y esto por aquí esto lo podría dejar en casa la verdad vamos a probar ¿eh? vamos a presentarnos a este muchacho Jim ahora que por fin es primavera puedo empezar a buscar si no sé lo que es eso pero bueno me gusta cocinar sobre todo si los ingredientes son frescos y conseguidos directamente de la naturaleza y no comprados en una tienda pero si de esa tienda vienen frescos ¿sabes lo que te digo? cosecha de primer cultivo bueno vamos a intentar pescar espera que un pez consiga consiga la línea esperamos no sé no sé cómo es lo de pescar vamos a pescar así un poco más lejos espera a que un pez consiga la línea no tengo ni idea de cómo va a ver no sé no sé a lo que se refiere vamos a ver le he dado los dos botones y ¿qué pasa? uno no ha hecho nada en el clic derecho no ha hecho nada y después le he dado el clic izquierdo y se ha quitado clic izquierdo es para quitar seguramente así que le vamos a dar clic derecho ahora jugando eso pero vaya vale después cuando entras en el minijuego el clic derecho es para quitarle el minijuego qué complicado es esto ¿no? tanto rollo para poder hacer la pesca nada más ah por favor que se me va a pasar el día venga vamos allá hay veces que no lo coge vale cuando se pone revoltoso que se quiere ir ¿no? oh vale caballa vamos a pescar otras vale vale es fácil es sencillo es sencillo cuando viene para tirar la caña el clic izquierdo cuando viene el pez y te da dos o tres toquecitos le das clic derecho no sé si hace falta los dos o tres toquecitos estos pero yo le doy ostras y si le dan muy rápido pues mira lo que pasa ¿vale? bueno le das a ese y después con el clic izquierdo es con el que haces el minijuego ¿vale? el minijuego solo consiste en llevarle pez hasta el tic que te aparece en esta barrita de aquí y poco más cuando se pone revoltoso es cuando se te puede escapar y si la tensas demasiado deprisa se escapará también porque se tensará ¿no? supongo ¿veis? vais tirando ¿veis? para que las rayas estas no se vayan poniendo muy rojas para que el pez no se vaya lo vais acercando así a vosotros ahí estamos vamos tirando flojito y ¡pum! pez cirujano azul ¿vale? no sé cuánto inventario tenemos tenemos ya poco inventario vamos a mirar a algún bicho y vamos a cazar a algún bicho a ver cómo es la mecánica la de la pesca me parece entretenida y me gusta ostras las mariposas van a ser complicadas de cazar vamos a ir a alguna parte de la ciudad que no hayamos conocido a la gente aquí están todos conocidos aquí nos falta alguien por conocer aquí hay también gente que nos falta por conocer y por aquí por el pueblo también hay ¿no? sí, sí, sí bueno esto está cerrado cerrado ¿por qué? ¿qué hora es? las doy ya está todo cerrado hola ¿por qué está todo cerrado? ah cerrado hoy cerrado hoy todo cerrado hoy guay pues vamos a buscar algún bichito a ver esa sí vale con este no hace nada con el click izquierdo ¿vale? se activa la red supongo que será andando ¿no? ah amigo vale 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 si lo dejas pulsado mira vamos andando despacito vamos andando despacito y cuando estemos dentro ¡pa! vale así es vamos a ver si buscamos algún bichito vamos a ver si encontramos gente para conocer por ejemplo esta chica Lirio sí no te he visto nunca por aquí ¿no? acabas de llegar sí he llegado hace tres días con este ¿tú quién eres? eres Derek otro día duro de trabajo sí ya veo estás ahí currando tío estás a tope ¿las palomas se pueden pillar? creo que no ¿no? no la paloma no la paloma no vale pues tiraremos para para lo que viene siendo el bosque ¿no? porque aquí no va a haber nada vamos a tirar para donde está el bosque encima hay una persona por ahí vamos a tirar por ahí a ver si encontramos algún bichejo mira mira tenemos bicho tenemos bicho tenemos un caracol eh ah pero ya no tenemos más inventario vale vamos a volver a casa vamos a conocer a la persona que está aquí uy casi me hago perdonarme chavales eh Takeba ¿eres tú? ¿Taro? oh no no soy Taro no te había visto antes acabas de mudarte uy que gallo me ha salido chaval bueno eh a ver un segundito vamos a ir para casa el museo está abierto museo 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 abierto las 24 horas pero después voy y no me no me deja ¿sabes? entonces no puedo tenemos el inventario lleno tío vamos para abajo y y soltamos cosas aunque sean cosas en el cofre ahora mismo y ahora seguimos pillando cositas para conseguir el dinero ostras tío esto es lo que pasa cuando no te sabes el mapa no tengo ni idea de donde estoy yendo vale es que me he confundido de sitio por aquí no puedo ir esta es la carpintería que ya entramos ayer mira las mariposas tienen que ser super difíciles inventario lleno vale podemos tirar uno de basura y pillamos una ah no es una polilla de seda vale ahora vamos a entrar ahí que nos quiere entrar seguimos bajando no hemos hecho nada la verdad vamos a vender cosas ¿no? vamos a vender ah mira esto es lo que quería cocinar estos son setas vale es un tipo de seta ¿no? supongo vamos a vender todo ya que no sabemos el precio ni nada pues lo vendemos todo esto por ejemplo lo vamos a dejar la azada la vamos a dejar pico y hacha la podemos dejar ahora mismo y vamos a llenarnos de de cosas de pescado y eso antes de irnos a dormir para lo que viene siendo vender ¿vale? vendemos y mañana lo que podemos intentar es ir a la mina o algo de eso a ver si nos desbloquean algo ¿vale? de la mina y farmear materiales pues también debería farmear materiales pero bueno ya lo iremos haciendo más más cuando tengamos un poco de tiempo vamos a coger un caracol por aquí ¡pa! caracol más bichojos vamos a pescar aquí me está molando me gusta la mecánica tanto de los bichos como la de la pesca no no me disgustan ¿eh? ¿no son difíciles? ostras tío eso sí que me da un poco de rabia de que le he dado un click no ha saltado la animación entonces le he vuelto a dar otro click y de repente salta la animación y se quita como que le falta un poco de agilidad en eso ¿vale? en hacer la transición le voy a dar un click nada más y espero es que hay que esperar un poquito ¿eh? esto es un pez un poco entre revoltoso si está agitado sube la parrita un poco más rápido entonces se puede escapar pero te hemos pillado tilapia ¿vale? los peces claramente van a ser el mismo tipo que en estardio porque yo creo que son peces que existen de verdad entonces vale lo malo es que no veo cuando pescan cuando pican no sé a qué hora nos desmayamos ¿se ha acercado ya el pez? no vale podéis estar dando al click derecho todo el rato si no pican por ahí pues tiramos por aquí y ya está ahí viene otro pez ahora mismo lo que queremos es venderlo para poder conseguir lo que viene siendo dinero ¿vale? que es lo que nos interesa ahora mismo esto de la pesca lo tendrán que poner un poco más difícil porque es muy 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 sencillo la barra vuelve mucho muy rápido a su sitio así que ahora mismo vale esto sigue sin haber nada así que vamos a tirarle por donde hemos venido antes que había cosas por cosechar y los vemos esto van a ser las minas no sé que día nos la van a abrir pero pronto creo que nos la abrirán pero bueno ya veremos lo que hacemos hoy será el directo un poco más largo será de una horita y pico más o menos ¿cuánto llevamos ya? ya llevamos media hora ¿hola? no sé si he jugado ni un día Jack Jack hola puedes llamarme Jack bueno es como te llaman ¿no? soy el dueño del rancho local oye en tu parcela hay mucho espacio para criar animales si te interesa podemos hablarlo cuando te hayas instalado pues sí la verdad me interesa que haya otro rancho puede ser bueno para la economía local podríamos volver a producir queso local pues sí es mi idea es mi idea tío es mi idea pero ahora mismo estoy investigando un poquito ¿sabes? un poquito mire 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 hay un bicho eso es otra polilla ¿no? creo ¡pa! ¡ah no! esto es una mariposa cuando nos abran lo que viene siendo el ¿qué coño? ¿wasabi? pepepepepeo viene a por mí viene a por mí viene a por mí ¡pa! ¿eh? ¡pa! eh tú ven ven para acá no he fallado ¿no? es un poco lamentable eso te digo mmm vale si estoy ostras esto se suponía que podíamos comprarlo siento estamos cerrados quiero venir aquí algún momento a ver ¿dónde está esto? joder es que estamos arriba del todo vale eh ok pues es que son las once y media no me puedo entretener mucho más se está haciendo tarde vamos a volver vamos a volver lo vamos a vender todo ¿no? yo lo vendería todo para para ver cuánto nos da cada cosa oye bicho a ti te puedo pillar a ti no te puedo pillar la verdad tener un dragón de eso estaría muy guay un bicho de eso estaría muy guay y creo que no me van a dejar pillarlo nos vamos a llevar esto estamos volviendo por otro sitio por el cual no hemos venido creo yo por aquí no se puede recoger nada se está haciendo tarde tío vale mapa seguimos para abajo por aquí que todavía no me lo sé muy bien vaya llevamos un día nada más de juego es raro que me lo pueda aprender ya no sé cuál es el límite de hora las una fallo técnico vale no sé si nos levantaremos más tarde nos hemos levantado más tarde pero volvemos con la misma energía la que teníamos fallo fallo técnico vale son las una es que no no lo sabía ostras las setas estas se venden en cara vamos a vender un wasabi vamos a vender una mariposa un cangrejo todo esto para ir sabiendo a ver lo que eh desgraciado no se puede usar aquí ¿por qué? y si quiero cosecharla esto ya se puede cosechar vale tenemos madera y tenemos basura un segundo vamos a craftear vamos a los cuervos se han ido fabrico un espantapájaro temporal vale tengo la fabricación de un espantapájaro ah vale es esto vale signo de margen vale hecho de madera y basura usa un objeto para ajustar la pantalla ¿cómo? es esto ¿no? el espantapájaro supongo no tenemos más cosas ¿no? ¿esto para qué es? interactuar ah no esto es un cartel normal me acabo de dejar toda la basura en eso tío en serio fabricación me faltan dos de basura me estoy poniendo nervioso suelta cosas por ahí las cuales pueda sortar ahora cógete el hacha el hacha y el pico hacha vale esto por aquí y necesitamos lo otro también esto no sé muy bien no sé muy bien fabrico un espantapájaro ¿cómo consigo un espantapájaro? ¿alguien me lo dice? espantapájaro los cuervos están robando tu cosecha para resolver este problema fabrico un espantapájaro y colócalo cerca de los cultivos no tiene claro cómo hacer uno a medida que dominen las actividades se te ocurrirán diferentes formas de facilitar el trabajo o de ganar más monedas con recetas de artesanía fabrica un espantapájaro pista dejar de seguir si me dijese cómo se hace un espantapájaro te lo agradecería la verdad porque no 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 las tengo yo todas conmigo que sepa hacer un espantapájaro yo vale vamos a fabricar otro cofre vamos a poner tema de bichos y eso en otro cofre fabricación un cofre por aquí va y aquí vamos a poner pues en este vamos a poner las materias primas como es el carbón hace falta un botón para traerlo al inventario directamente vale lo ordenamos un poco materias primas como esto también y ya está los demás no son materias primas la savia la seta cosas de bichos aquí está esto también esto también lo podemos poner ahí y esto sí que lo vamos a poner aquí vale para llevar el cofre está muy bien porque muy rapidito de hacer pero para para deshacerlo no ok entonces esto lo voy a coger también porque vamos a plantarlo y vamos a regar voy a regarlo todo vale pues vamos a regar todo esto ah otro tenía el hueco ahí bueno tampoco sé cuándo está esto listo supongo que todavía no estará vaya me gusta el método de regar me gusta la animación ay a ver si me dicen cómo se hace un espantamájaro vale no hay corrido hay algunos correos que vienen en inglés pero bueno ya ya lo iremos viendo vale ahí ahí guay ok pues esto ya está esto lo podemos ordenar ahí esto lo podemos dejar por aquí la azada también la guadaña y esto me lo debería de llevar para ir farmeando algunas cosillas y me gustaría saber cómo hacer un espantamájaro eso lo primero pero podemos ir a a casa de la gente me haces de danos aquí hay más aquí hay más gente podríamos ir a comprar cosas ¿no? pues no tenemos mucha energía de toda forma wow vale esto lo ponemos por aquí y esto por aquí vale pues vamos a ir a presentarnos vamos a ver ¿esto qué es? esto será la ganadería vamos a entrar a ver cuánto cuesta hacer cositas de estas ¿vale? comprar vale y animales cuánto cuestan ostras podemos comprar ya pollos y eso gallina pollito animal de corral una cría de gallina vive en el corral pero aún no puede poner huevos cosecha cada un día vale ah que lo puedes comprar adulto o chicos ¿no? los chicos te cuestan menos vale pues chicos un corcer de cuatro patas te ayuda a moverte mucho más rápido que sobre dos piernas vale pues nos interesa ¿vale? ya lo sabemos voy a ir a la carpintería a ver lo que costaría hacer cositas de esas y lo miramos un segundito vamos a ir cogiendo los bichos ahí está polilla de seda nos la llevamos mira esto se puede cosechar por lo menos antes lo he visto ahí está y esta de aquí arriba también como todo me parece nuevo voy a por todo y me despisto ¿vale? pero bueno comenzando vamos a ver esto debería estar aquí abierto ahí si hay gente nueva a ver hay alguien nuevo por aquí en el mapa se ve muy bien ¿yo dónde estoy? ok vale hay mucha gente por aquí por el pueblo ok ahora iremos a mirarlo vale aquí solo está esta chica vamos a ver lo que nos vende comprar carpintería mejorar casa mejorar casa tiende madera 50 y vale comprar calendario madera piedra acuario nada carpintería vale una cuadra diagrama de corral nivel 1 puede albergar hasta 4 animales de corral ok 100 de madera 50 de piedra lingote de bronce fibra buah necesita un montón vale vale pues es que entonces necesitamos antes ir a lo que viene siendo a la mina que no sé cuándo estará abierta ni nada ¿tú quién eres? bri es cierto es cierto modo la agricultura es mi terapia cultivo mis plantas y las miro crecer vale para mí la agricultura es ah calmante ¿a ti te pasa lo mismo? sí es relajada la verdad vale pues yo creía que con 500 íbamos a poder hacer algo pero no podemos hacer absolutamente nada aquí hay basura podemos recogerla vale la basura de aquí ué tenemos cofre cofre un nuevo descubrimiento ok vale este es Ben hoy es cinemática ¿no? aquí no sois bienvenidos a quien se lo dicen vale es como Mercajoja ¿verdad? hola a todos es Karen bueno que nos cuenta Karen exaltados vecinos de Ciudad Estrella toda esta conmoción es innecesaria Udferfish no ha venido para destruir nada en realidad todo lo contrario hemos venido a rescatar a esta ciudad basta de mentira todos sabemos por qué estás aquí puede llamarme Karen y por favor playese Betty el vertido de petróleo que llegó a nuestra ciudad hace un año fue obra suya mis viejos huesos ya han visto demasiadas atrocidades por su parte no queremos una compañía petrolera por aquí vale ese petróleo deténgase y aleje las perforaciones de nuestras costas vale por eso hay petróleo en el mar me temo que eso no depende de usted pero sí si los entendemos aunque somos una compañía de perforación petrolera las cosas no son siempre blancas o negras como sugiere señora Betty no necesitamos vuestro sucio si me lo permito podemos hacer que la isla coral vuelva a cobrar vida trayendo a miles y miles de nuestros trabajadores en cuanto convertamos el museo en un almacén de petróleo y expandamos los sitios de perforación al lado y la playa entiende a que me refiero vale quieren quitar el museo y hacerlo vale habrá que rescatar el museo ya veo plazas con máquinas expendedoras por toda la ciudad parque muchos de nuestros trabajadores querrán trasladarse a esta urbanización puede ayudar a que isla coral se convierta en una magnífica ciudad petrolera lo ve creería puestos de trabajo y atraería a nuestros talentos en poco tiempo volverían a ver la ciudad llena de vida imagínenselo trabajadores por todos los lados relajándose en el muelle en petraguitos disfrutando de la vida perdón este es el panorama general siendo realista nadie conoce esta encantadora isilita dejen que la rescatemos que la rescatemos y que expandamos nuestra operación nuestras operaciones aquí en la costa de Isla Coral eso hará que la isla se convierta en una ciudad petrolera de fama mundial le estamos poniendo en el mapa a ustedes solo tienen que aceptar cuando habla de rescatar no se refiere a perforar la isla refuntuña los inversores de Purfish sacarán un buen pellizco hagan los cálculos les afectará a todos gente relajámonos un poco resolveremos nada si actuamos de forma impulsiva vale haznoslo pensar y ya está señora Karen gracias por su tiempo nuestras puertas siempre están abiertas señor alcalde vale pues nos vamos a pensar se supone y todo quedará en nuestra decisión si ayudamos al museo o ayudamos a esta gente o convivirán las dos cosas no lo se sabe ahora me quedo yo solo esta me dirá algo no lo se lo que me va a decir pero seguramente nos quiera llevar por el camino del mal oh le conozco es un verdadero placer entiendo la confusión puesto que no me conoce soy Karen de Pufferfish ya lo sabemos quién es esta isla se está muriendo lo saben tan bien como yo esta gente se niega a aceptarlo deberíamos limitarnos a sacar el mayor provecho de ello si usted lo dice toallas regaladas como vale 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 pues haciendo misiones haciendo amigos haciendo misiones vale que vayamos regalando cosas no a ver te gustan las flores a ti regalar yupi gracias es para hacer más amistad de verdad se supone que puedo regalar cualquier cosa verdad misiones si dos de cinco perfecto eh el museo está abierto vamos a ver lo que nos explican aquí vale aquí hay que traer todos los bichos y toda la pesca ¿no? ¿no? veis que está todo vacío la mariposa y nada aquí esas cosas ¿no? no nos han vuelto por parte por magia vaya oh hola eres legend ¿verdad? ¿verdad? sentimos que me haya me haya cogido en mal momento pero he hecho un vistazo es Scott ¿vale? he hecho un vistazo a esto es tan vacío el trabajo de mi vida lo siento ¿de qué estás hablando? poner la nada es tan conceptual es fantástico ¿de qué estás hablando? lo siento gracias me he esforzado tanto por completar el museo bueno no está todo completo pero al menos no están tan vacío vale tenía algo pero se la han quitado ¿no? no te voy a mentir cuando Millie me dijo que la ciudad iba a vender toda nuestra colección me enfurecí no suelo sentirme así que iban a arrebatarme lo único que se me daba bien y me hacía sentir útil no podía soportarlo pero en el fondo sabía que la ciudad necesitaba esos fondos extras para limpiar el vertido de petróleo no había mucho que pudiera hacer al respecto así que volví con mi gente para calmarme y pensar cuál sería mi siguiente paso entonces me di cuenta de que tenía dos opciones ¿voy a seguir regodeándome en mi autocompasión o voy a restaurar la colección del museo ahora que la ciudad no está asumida en una crisis inmediata? pues has dicho que se va a hacer la colección ¿no? bueno la vamos a hacer nosotros por él porque yo creo que no lo va a pedir eso es voy a restaurar la colección ya verás ya verás quién la va a restaurar por cierto por cierto leñe he oído algunas cosas sobre ti ¿qué has oído? me han dicho que se te da bien encontrar objetos a mí tampoco se me da mal pero no me cabe duda de que si que esa habilidad tuya podría serme útil si encuentras algo interesante ¿por qué no me lo traes? parece mucho trabajo ¿puedo traer cualquier cosa? quizás me pagaréis por ello ¿puedo traer cualquier cosa? cualquier cosa tampoco tenemos una lista de objetos que queremos exponer como artefactos históricos fósiles bichos criaturas marinas y demás tú pásate cuando quieres y veremos si algo de lo que llevas en la bolsa puede exponerse en el museo vale habrá una lista ¿no? como en el centro comunitario de lo que viene siendo Storti Valley por ejemplo ¿qué me dices? ¿quieres ayudarme a completar el museo de tesoro de la isla? sí eso es lo que quería oír vale vamos allá vamos a ver lo que nos pide vamos donar un objeto al museo esto todavía no sé vale ¿y cómo se dona aquí? interactuar mira esto lo podemos poner vale reclamamos ah mira y ya se ven ahí que guay vale vale pues poquito a poco podremos ir poniendo cositas aquí así que me parece estupendo tú mira aquí está lo de la pecera ahí van los bichos aquí eran minerales más peceras algo más yo creo que no vale aquí no hay nadie ahora mismo oye ¿quién nos queda por conocer? de misiones comenzando cosecha haciendo amigos ah vale ya hemos hecho vale ya hemos conocido a todo el mundo ok bueno no sé si a todo el mundo pero a lo que el juego considera principal sí verdad esto de que el inventario se abra en la i no me mola habéis visto falta todavía un montón de gente pero lo que son los principales de todo el pueblo creo yo que sí que lo hemos conocido ya verdad bueno no hay gente que no hemos conocido todavía bueno pues quizá poco vale aquí vamos podemos hablar con el perro tú ¿quién eres? es más así que los rumores eran ciertos después de todo hay alguien nuevo en la ciudad el mes pasado también se mudó aquí un científico no me acuerdo de cómo se llamaba en cualquier caso espero que te sientas como en casa encantada de conocerte claro me llamo Emma toma Emma gracias calendario vale otro perro tú madera de bruja otra otra y esta chica que está haciendo fotos mira me saca guapo ahí no se ha ido ahí ahí Masi hola a ti también soy Masi no sé lo que quería decir ¿de dónde viene? es genial tener por fin turistas en la ciudad oye mientras que está hablando conmigo puedes dejar de hacerme fotos por favor oh acaba de mudarte a Isla Coral eso es genial hola y confuso ¿por qué? bueno espero que te lo estés arreglando bien por aquí Isla Coral es bastante grande así que igual te haces un lío con la dirección al principio sí la verdad es que sí un poco lío sí que es te acostumbrarán enseguida no me cabe ninguna duda tengo algún regalo más así para dar no esto debería de ir no sé dónde se abre esto un segundo puede bloquear llévalo al forjador puede haber objetos valiosos dentro al forjador ¿qué es el forjador? esta es la clínica que hay alguien dentro vamos a entrar este chico no lo conocemos ¿verdad? charles vaya hola ¿cómo te achís? uff la primavera en mi opinión no es el mejor momento para mudarse aquí regalar semillas no hombre no quiero dar quiero hablar con él por cierto me llamo char achís vale a esta chica sí que la conocemos ya vale pues esto es un hospital se puede comprar algo aquí inspeccionar no esto no está todavía vale dice que hasta la 1.0 no saldrá nada de ahí vale pero se podrá comprar medicamentos supongo y cositas de esas ¿no? parece ser vale pues estamos dando una vuelta bastante grande la verdad no sé para dónde ir incluso no sé si tirarle para el bosque por si se desbloqueara algo ¿verdad? aunque no tenemos energía para nada debería de dormir pero bueno estamos aprovechando y ya que estamos así pues vamos entrando y vamos saliendo a las cosas vamos entrando y vamos descubriendo cositas leer leer super coral resistente al calor y a las toxinas fuerte y duradero vale vamos para afuera otra vez vamos a ver eso ya lo leímos ayer mira otro bicho los bichos aparecen cuando menos te lo esperas eh ¿tú quién eres? Kenny eh he hecho muchos ejercicios de respiración desde que apareció Puffer Fish me enfadan mucho y no me gusta enfadarme trabajar en la granja por primera vez tiene que ser todo un desafío hay muchas cosas que aprender eh sí la verdad es que sí pero nosotros somos ya expertos chaval lo que no sé recoge todavía mariposa ostras estamos a menos uno tú otra vez eh si nos comemos se llama así por las rayas de tigre vale estamos cansados tú se nos va a hacer largo el camino eh vamos a tirar por aquí y vamos a sí vamos por aquí ¿en serio tío? qué triste ¿no? porque le he dado sin querer dos veces tío eh vale vamos a dormir pasamos el día porque es que si no no vamos a parar de estar cansado y me conozco vale vamos a ver si esta se puede donar si se puede donar bien y si no pues nos vamos a dormir vale inspeccionar esta se puede donar confirmar confirmar no sé si nos dan dinero porque me han dado dinero ¿no? supongo y lo del forjado no sé muy bien hola ¿tú quién eres? ¡Ane! oh acaba de mudarte a la granja te doy la bienvenida a la comunidad me llamo Ani un consejo rápido de tu nueva vecina sé paciente desde el año pasado sé paciente desde el año pasado esos malditos cultivos ya no crecen como antes vale si ella lo dice sé paciente desde el año pasado no sé a lo que se refiere que no sé vale vamos a volver para la granja y a dormir estamos de capa caída vale pues tenemos 700 no sé lo que se puede comprar con 700 creo que nada todavía lo que sí podemos es comprar más cultivos pero es que no sé cosechar los cultivos tampoco no sé si te los pones yo espero que los pongas tampoco me dan la opción de de hacer un de hacer un espantapájaro nada no hay espantapájaro ninguno el espantapájaro será no sé no viene aquí esto esto será el espantapájaro pero no no me lo pone tío para que lo pueda hacer porque es que los cuervos se me van a comer las cosechas todos los días se me van a comer las cosechas pero bueno vamos a dormir dormir ir a la cama ya finalizado punto de habilidad vale forjado capturado nuevo día me gusta mucho la interfaz que tiene el juego y esas cositas la verdad es que está muy muy bien y me mola ah vale mark si buenos días soy mark sé que eres tú quien se encarga de la granja he venido a decirte algo me vas a dar un espantapájaro la mina que hay al noroeste de aquí ya está abierta hay que atravesar el bosque cuando veas el rancho de jack puedes ir a la izquierda y seguir el camino estaba cerrada me he perdido estaba cerrada si pero ya está abierta ya me ha dicho en cuanto veas al rancho ve a la izquierda allí debería haber un cartel que te quedará hasta el acuerdo vale ¿te has enterado de algo? que si picha que te he ido varias veces la banda de la sonrisa ha despejado los pisos superiores de la mina es seguro de ambular por allí ya no hay monstruos puedes ir a verla si tienes curiosidad si la verdad es que si pero si no te adentras demasiado tu rastrillo no te sirve si pero no te adentras demasiado tu rastrillo no te servirá de mucho allí vale eso es todo si quieres saber más habla con Kira mi trabajo aquí ha terminado Kira es quien era porque te me has enfadado he perdido mi tiempo que perdida de tiempo con la cara que tiene más inútil se puede cosechar misión completada vale reclamar y ahora me he dejado hacer una espantavájaro tenemos una de estas captura doble probabilidad de capturar el doble de insectos y criaturas marinas reduce la percantación de insectos y criaturas marinas esto ahora mismo capturar doble no va a venir de lujo lo de cosechar se podría hacer un poco más rápido la verdad pero bueno vale vamos a traer más más plantaciones vale pues esto si no me confundo habrá que venderlas ¿no? esto es una lechuga un raba un nabo con con estrellita tú vamos a hacer como en el Stardew vamos a guardarnos de cada una cuanta voy a poner esta semilla aquí por ejemplo y vamos a ir a comprar más vale aquí vamos a dejar ahora mismo lo que viene siendo esto y esto también hasta que no encuentre lo que es el forjado si me lo podéis poner vosotros en los comentarios lo que es o donde se hace pues os lo agradecería la verdad porque no tengo ni idea vale esto lo dejamos así en regado aunque esto me va a hacer falta y vamos a ir a comprar no me quiero gastar la energía porque quiero ir a comprar lo que viene siendo la semilla vamos a ir tirándole ¿no? casa aquí está ¿no? tienda de Sam vale vamos a ir para allá que hay muchos desconocidos nos presentamos a esa gente compramos las semillas que podamos comprar y después ya nos vamos a a la mina ostras que os he tomado el bicho leche vale ostras ¿esto es un puente? ¿es un puente tú? ostras que le he dado al micrófono vaya hostia tú vale nos llevamos esto empezamos a recolectar cositas de calidad no he visto a nadie estaba esto lleno de gente y no he visto a nadie vale está todo el mundo aquí vale vamos a ver la que nos cuenta eh Miri hace tiempo que quiero conocerte me llamo Miri es tan emocionante que la gente venga a vivir aquí ¿has conocido a todo el mundo? bueno en eso estoy la verdad tranquilamente voy despacito Erika hey vale no habla en inglés pues venga ostras no lo he leído oh es mi marido ¿sabe que te digo? pásate por casa un día eh hará hará la cena que ideaza que ideaza sí así podrás eh contarnos tu historia vale ostras ¿este niño? Oliver mi nombre me llamo Oliver ¿por qué? mmm sí supongo que así son los días normales en la isla a excepción de tu presencia ahora vale pues emery oh el nuevo vecino entonces alguien realmente se estaba moviendo hacia la ciudad eh no puedo creerlo hasta que te vi a mí mismo eh no voy mucho a la parte de la isla en la que tú trabajas en la en la que está tu granja vaya esta es peluquera la última vez que fui estaba hecha un desastre como te la estás apañando de momento pues bien tirando ah bueno hasta la novena abre a ver hay alguien más que nos interese por aquí alguien más que haya que conocer parece ser que no no hemos presentado todo el mundo ya no bueno aquí hay una persona más también uff todos estos ostras hay un montón de gente eh hay un montón de NPCs por aquí estoy tirándole para arriba a ver mientras hacemos un poco de tiempo está cerrado vale pues vamos a entrar y vamos a comprar las semillas paparapapam eh mira hay basura aquí si coges basura delante de la gente también le molestará ¿no? supongo eh tú quién eres ya hemos visto eh tú eres Noah Karen debería alegrarse de que mi madre esté bien si algo le pasara a mi madre yo vale vamos a comprar las semillas oye que misiones tenemos haciendo amigo ah tenemos que darle regalos a la gente espérate toma sí gracias por esto permíteme pasar por favor me dice antes paso yo chaval eh comprar mejorar mochila mochila cuánto cuesta ostras 500 sí gracias y ahora ostras 3500 tú venga vamos a comprar semillas tenemos pocas pero podemos hacer panabres no han crecido todavía patatas no han crecido todavía planta primer cosecha calidad regular no sé si cogerme esto las patatas mismo coger 5 de patatas vamos a coger unas cuantas más de estas y ya está ¿no? que tenemos eso no nos quedamos así vale pues se supone que la mochila ahora es un poquito más grande vaya va a costar muchísimo mejorar la mochila al tope ¿cuánto llevamos de directo? una hora ostras yo quería que durara una hora más o menos va a durar una hora vamos a hacer esto vamos a plantarlo y vamos a ir al lado de la mina y ya dejamos el episodio por aquí para que no se haga muy largo y así pues guay como quiero ver el juego tranquilito queremos ir quiero ir despacito y descubriéndolo todo esto es un buen ritmo la verdad no vamos ni deprisa ni despacio vamos vamos bastante bien la verdad esto lo dejamos por aquí esto lo necesito bueno lo necesito yo creo que no lo necesito porque no hemos comprado tantas semillas como antes vale ahora sí la regadera y eso la vamos a soltar aquí esto también porque no nos va a hacer falta el hacha no hará falta dentro de la mina no creo sería un poco raro y lo de la pesca y eso creo que tampoco ¿verdad? podemos dejarlo ahora mismo así y llevarnos solo el pico a la Q a la R ¿cómo? ah vale que cambiamos de ok 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 vale 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 pues eso es interesante no lo sabía y ahora ya si lo sabemos claro la cueva vamos para la cueva venga sin más dilación vamos a tirarle para allá que si no nos entretenemos en más cosas y al final no llegamos nunca de verdad ojalá arreglen esto rápido no sé si es que cuesta mucho arreglar estas cosas pero apea mucho el juego tío mi perro se ha levantado de repente debería haberme traído algo para pillar bichos sí pero yo quiero entrar a la a la cueva ya vamos a ver nos dará una espada o algo ¿no? oh cinemática se ve muy bien la cinemática atrás atrás eh tú blandengue vuelve atrás no te acerques a los monstruos blandengue pero tú ¿de qué vas? chavala kira mayor zeta un segundo un segundo ¿a dónde han ido los monstruos? tú dame una espada y yo te soluciono lo de los monstruos bueno Mark y yo justo acabamos de despejar los pisos superiores pero ese temblor tuvo lugar en cuanto entraste ¿verdad? si yo quiero entrar aquí hay otra puerta ahora vamos a poder entrar aquí pero esto es otra puerta existe un viejo mito sobre unas maldiciones que reaccionan a determinada presencia pero no se puede esperar me llamo Kira supongo que tú eres quien se encarga de la granja quien se encarga de la granja como trabajas en una granja seguro que has venido aquí a extraer minerales en ese caso ahora mismo solo se puede acceder al pozo terrestre ese ascensor de ahí funciona pero solo baja hasta el primer piso solo hasta uno pero que triste es eso y aquí más puertos tú a partir de ahí tendrás que descender a pie si te adentras lo suficiente en la cueva podrás volver a habilitar el acceso a otros pisos definitivamente estás en el lugar adecuado para extraer menas y gemas estas cuevas abundan pero no te olvides de que en ellas también hay monstruos pues dame una espada porque necesitarás defenderme o tendremos pistola yo creo que tendremos espada ojalá sean pistola me molaría mucho ah es una espada toma esta espada necesitarás algo con lo que defenderte me esperaba una pistola te lo juro es un descenso largo así que asegúrate de llevar suficientes provisiones ten cuidado ahí abajo y buena suerte muchas gracias venga déjame jugar anda por favor venga tirale llega a nivel 5 del esposo de la tierra vuelve a poner en marcha el ascensor vale ok eso es fácil quiero cambiar esto de sitio y vamos a entrar por aquí si piso 1 supongo que este es el cobre ¿no? vale no sé cuándo podemos bajar una geoda esto se supone que lo podremos romper si ostras que guay estar gasta energía no no gasta que guay que guay tú me gustan mucho los movimientos por lo menos ojalá se juega así de bien ojalá funcione vale saltamos que guay como como pelea tú hay para pescar lo que estoy viendo hay minerales yo quiero minerales quiero ver un mineral por lo menos mira esto es mineral esto será el cobre ¿no? minerales de bronce vale esto no es cobre es bronce vale ponemos esto antorcha no se puede encender hace falta una antorcha vale que guapo tío me gusta mucho me gusta mucho mucho que se escucha por ahí ostras nuestro primer combate ojo como mola vale tenemos bronce ¿esto da carbón? no cosechar ¿esto qué es? jengibre vale tenemos jengibre y ahora lo que hay que encontrar es la bajada ¿no? llegar a nivel 5 no va a ser posible o no lo creo pero me está molando me ha molado mucho esto por aquí lo que sí es que la bajada debería ser un poco más accesible también te digo no sé cuántas piedras he picado ya y sigue sin aparecer la bajada es que es exagerado eso se puede comer sí se puede comer que nos da energía 61 como hay para comer no 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 lo podemos comer ¿no? vale pues vámonos no hemos cansado así que nada hemos picado casi todo y no no sale no sé tratar de las minas vale y ahora aquí vale tienes que entrar otra vez en la 1 pues me ha molado no me van mucho las armas sin que mantengo la minería al nivel 2 pero si llevo armadura ¿sabes? por si acaso vale lo que tú digas tío pues me ha molado mucho el combate tío mira que guapo tío ¿cómo se mueve? salir de las minas de la cueva me mola me mola mucho lo estoy disfrutando como un enano ya os digo como un enano lo estoy disfrutando y también no tenemos ni espantapájaro ni ah deberíamos de hacer un amigo más vale pues a este tío lo podemos regalar yo que sé una piedra por ejemplo guaj bueno me da un punto igual si es solo por el completo de la misión eh reclamar recompensa vale tenemos esta y fabrico un espantapájaro a ver si nos dan la fabricación está muy bien decirlo pero hacerlo no lo hacen vale pues ahora sí que podemos guardar minerales aquí esto no va aquí esto sí esto también y jengibre y esto van aquí vale ok 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 esto cuando lo podamos llevar que no sé cuando lo podremos llevar pero vamos a dormir y vamos a dejar el episodio por aquí vale golpes de la tierra esto que es devueltas la naturaleza en jena puedes encontrar setas sistaque sistaque en el bosque y evidentemente tendrás más posibilidad de encontrarlas después de un día de lluvia vale algo que interese interese juego de los cones juego de los cones hola visitante bienvenido a juego de hornos una lucha por el derecho a proclamarse rey de la cocina como siempre nuestro juez es el malvado con corazón de oro chef gordy ramses en serio hoy contamos con dos aspirantes a conquistar el corazón y el estómago de nuestro duro chef gordy gordy no gordo gordy cuéntales a nuestro chef cuál es la temática de hoy la temática de hoy es simple y algo de cualquier chef que cualquier chef que se aprecie debería dominar sopa cualquier clase de sopa valdrá chef a cocinar y allá van echamos un vistazo a nuestro primer chef rock cuéntanos como guau que chapita no venga vale esto es para que te den una receta pero por favor por favor ah mira la F saltamos ah vale deja pulsado ok vale mucho mucho piquito aquí por fin tenemos pantafajar improvisado gracias hay que subir la agricultura a nivel 1 ok en minería nivel 1 también explosivos guay y nos ganamos 390 pues estos puntos y ya lo de lo del espantapájaro y todo eso pues lo hacemos en el próximo episodio vale podemos hacer todo esto ya nuevo fertilizante que nos va a venir muy bien el que como se hace por cierto fertilizante se hace de compost compost es basura ¿no? o o tierra ¿no? ¿cómo se saca la tierra? ¿cómo se saca el compost? no sé cómo se saca eso sabia vale y esto es madera y basura sí se ve carbón y mena de bronce bueno no es caro bueno pues dejamos el episodio por aquí espérate a ver lo que nos cuenta bueno lo dejamos por aquí y ya lo vemos el próximo día este es Pablo y con Pablo nos nos vamos lo dicho el próximo día pues en el episodio número 3 empezamos por aquí y lo dicho si dejáis un like un comentario y si os suscribís pues agradece un montón y si es el primer vídeo mío pues agradece más todavía y deciros que toda la serie según cuando estéis viendo esto si lo estéis viendo dentro de 7 o 8 meses pues diré que hay una lista de reproducción la cual saldrá al final del vídeo o sea ahora mismo y estará pues toda la lista de reproducción ¿vale? y por si quieres ver toda la serie al completo así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chao